Las redes sociales han servido de instrumento para algunas personas, incluyendo los artistas, quienes aprovechan este medio para tirarse sus trapitos al sol. Y por otro lado, la protesta de la República Dominicana sigue siendo tendencia y el pueblo pide que se deje solamente protestar a el pueblo. No quieren político ni nadie que esté allegado a el gobierno. Al parecer, ya el pueblo se hartó de los 500 pesos, pero no del pica-pollo. Bienvenidos una vez más. Yo soy Andy Show HD. Si gustas, suscríbete a este canal, activa la campanita y sígueme en Instagram, Andy Show HD, porque te tengo muchísimas noticias como esta. Ahora sí, vamos directico a lo que ustedes vinieron a enterarse, porque el personaje que vengo a mencionarles a continuación, se ha vuelto muy, pero muy famoso en la República Dominicana desde el tiempo que tenía amores con la hija de un expresidente de la República Dominicana. Les hablo de Karim Abu Navar. Ya me imagino que con escuchar este nombre, todos saben quién es Karim Abu Navar, ¿verdad? No sé. Oigan, dije que no. Karim, el de mi visión, que quiere ser presidente. No sé. El flaquito árabe que dijo que iba a legalizar la hierro en Santo Domingo. No sé. Pero ¿cómo que ustedes no lo conocen? A ti no te conoce nadie. Producción, pero el pachata salió del viento estirando paqueticos, ¿qué él está? Pues Karim Abu Navar pensó que era buena idea unirse al pueblo y la protesta y se apareció en la Plaza de la Bandera, lo que muchos le dijeron, no te queremos aquí. ¡Tenga, chucha! Veamos lo que pasó con Karim en la Plaza de la Bandera. ¡Gracias! 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 Ahí vimos el manifiesto del pueblo que dijo, no te queremos Karim, fuera, fuera de aquí. Y empezaron a vocearle un reguero de barbaridades que ustedes no quisieran saber. Lo cierto es que obviamente él escuchó el llamado del pueblo y se retiró muy respetuosamente. Muy bien por ti, Karim. De verdad, se te aprecia en realidad que tú hayas querido participar en esta protesta, pero al parecer el pueblo no quiere a nadie que tenga que ver con la liga de la política y obviamente tú eres parte de la política, aunque dices que no eres político. Ok. Porque para muchos él es un loco, él no sabe lo que dice, él es un toyoso, pero para otros él es la bendición que le faltaba a RD y es la señal que Dios envió desde el cielo. ¿Tú qué opinas? ¿Estuvo bien de parte del pueblo sacar a Karim de ahí o debieron de dejarlo para que él fuera parte de esta protesta? Tú que estás detrás de la pantalla de tu televisor o de tu celular o de tu tabla o de lo que sea que tú me estás viendo, puedes comentar. Eres libre, este es tu canal, simplemente tienes que tener una cuenta obviamente de YouTube o de Gmail y usted puede comentar lo que le dé su gana. En este canal hay democracia. Si usted me quiere decir que yo soy un loco, si yo soy feo o que yo esto, dele para allá. No le pare. La segunda noticia del día de hoy sí que está buena porque este artista muy pocas veces se ve ligado en controversia, pero en esta ocasión no aguantó más, explotó y aprovechó sus redes para matarse en vivo con un DJ de Nueva York. Les hablo de Buloba Family. Si tu marido te pega los cuernos, no lo dejes, júbate del barrio. Pues era un día muy normal, muy tranquilo para Buloba Family hasta que el DJ Delio, muy conocido también en el ambiente artístico, aprovechó sus redes para preguntarse, pero ¿y dónde carajo está este muchacho? Y subió una fotografía de Buloba preguntando, ¿y ese muchacho dónde anda? Ahorita se quilla uno preguntando por él. Y enseguida Buloba contestó y le dijo lo siguiente. DJ Delio, tú eres el más lambón cuando necesitas algo de un artista del patio. Desde que lo ves sonando, te pones a mmm, 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 para que te dé una fiesta cuando uno suba de gira. Te has lucrado tres veces de mí. Cuando voy de gira, hay que darte un party, porque tú eres quién, MMG. Mas sin embargo, te grabé con dos artistas tuyos, mmm, 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 sorry que no puedo decir tanto dicho, para que te monte un verso y no te cobré ni uno. Yo no pauto contigo, ni corro contigo porque tú eres por interés y porque eres lambón y oportunista. Por eso los míos siempre han sido, y mencionó un grupito ahí de DJ, como ustedes pueden ver, entre otros. Yo espero que tú nunca más necesites de mí, que mucho que tú, mmm, mmm, cuando necesitas algo de un artista del patio. Lambón. Hay que quitarte esa careta y enseñarles a los artistas del patio quién en realidad tú eres y la clase de persona que eres. Esas fueron las cariñosas palabras de Buloba para DJ Delio, quien luego subió una imagen de los mensajes privados que ellos se compartían, y debajo dice lo siguiente. Un día te aman y te respetan, al otro día eres un lambón. Y entonces, sin pruebas. Y debajo de este comentario, DJ Delio les responde, pero yo estoy preguntando por ti, no te pongas así. Mientras que a eso, Buloba les responde, ¿Quieres que suba nota de voz tú pidiéndome? Pidiéndome mil dólares pa' pautar y pidiéndome, rogándome que te grabe un verso para una canción tuya que ibas a promocionar. Yo soy bueno por las buenas y malísimo por las malas. Mis amores, les he dicho que no peleen paz. Este es tiempo de paz y de protesta, obviamente, pero no para estarse matando. Mira, cada quien tiene algo que aportar. DJ Delio te aporta a ti con sonarte tu música y tú le aportas a él con hacer la música. Porque uno sin lo otro como que hay un desnivel. Entonces, no es bueno tener enemistad en este medio. Espero que arreglen sus inconveniencias y que todo termine de la mejor manera. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este video, por favor, suscríbete, dale like, comenta y sígueme en mis redes. Andy Show HD es muy importante. Estoy muy, pero muy activo por ahí. Si no, pregúntale a este fanático. Déjame yo buscarlo aquí. Porque este fanático me dijo a mí de que Andy, yo te sigo desde hace dos años. Y yo dije, dos años, ¿cómo así? Si yo tengo un año y pico en YouTube, si me sigue, no entendí. Pero bueno, quizá él me seguía de los tiempos de High Five o de MySpace, uno no sabe. Pero bien, el saludo es para Joel Esteves X. Que me dice, yo tengo dos años esperando mi saludo en tu próximo video. Bueno, según él, él tenía dos años. Ahí está tu saludo especial. Antes de mencionar a los tres que yo siempre saludo. Y como siempre, aquí van mis tres saluditos. Saluditos para Yanderson Francisco. Un saludo Andy, activo desde San Francisco. También saluditos para María Manón, activo con Andy. Y por último, para Jairo Gil. Mándame un saludito Andy, siempre activo. Mi gente, están queridos. Hasta la próxima. Este video fue hecho con la finalidad de informar de una forma divertida. No todo lo que se dice en este video es 100% cierto. No somos responsables de lo que usted puede entender. Esperamos, nadie salga ofendido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!